¿Cuál es nuestro lugar en la Vía Láctea? ¿Y nuestro lugar en el Universo? En la antigüedad, muchas personas tenían la idea de que nuestro planeta Tierra estaba en el centro del Universo, tal como lo afirman Aristóteles y Ptolomeo en su concepto tolemaico-aristotélico del Universo. Según este modelo, la Tierra está en el centro del Universo y todos los demás cuerpos celestes orbitan a su alrededor. Hoy en día mucha gente piensa lo mismo, pero ¿es este realmente el caso? Para responder a esta pregunta, intentemos hacer un viaje en el Universo, a través del espacio y el tiempo, iniciaremos nuestro viaje desde nuestro planeta para llegar, al final, a los confines. Durante la década de 1600, Galileo Galilei, el famoso astrónomo italiano, fue una de las primeras personas, durante la Edad Moderna, en tener algunas dudas sobre el modelo geocéntrico del Universo. Gracias a las observaciones telescópicas, pudo demostrar que nuestra Tierra no está en el centro de rotación de los planetas y el Sol, sino que en realidad es el Sol mismo. Además, al observar el planeta Júpiter, descubrió que el planeta gigante es el centro de rotación de sus lunas. Entonces, Galileo se dio cuenta de que el centro del sistema solar era el Sol, no la Tierra. El sistema solar está formado por una estrella, el Sol, ocho planetas y diferentes tipos de cuerpos celestes menores, como cometas, asteroides y planetas enanos. Bueno, la Tierra no está en el centro del sistema solar, tal vez es el planeta más cercano a nuestro Sol. No, no lo es, porque es solo el tercer planeta desde el Sol. El planeta más cercano a nuestra estrella es Mercurio, seguido de Venus y luego la Tierra. La Tierra se mueve alrededor del Sol, nuestra estrella, como lo hacen todos los demás cuerpos celestes del sistema solar. Esto implica que el Sol, y no nuestro planeta, es el centro de rotación del sistema solar. La Tierra tarda un año, 365 días, en recorrer su órbita y su distancia media al Sol es de 150 millones de kilómetros, que es la unidad de medida de distancias en el sistema solar conocida como unidad astronómica y abreviada UA. ¿Por qué hablamos de distancia media? Porque la órbita que recorre la Tierra alrededor del Sol no es circular sin elíptica y esto significa que habrá un afelio. Es decir, el punto de la órbita de la Tierra más alejado del Sol, a poco más de un UA de él, y un perihelio, el punto de la órbita de la Tierra más cercano al Sol, a poco menos de un UA. Una forma alternativa de definir la unidad astronómica pasa por el tiempo luz. En particular podemos decir que la distancia media Tierra-Sol es igual a unos ocho minutos luz. Esto significa que la luz del Sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra. De modo que la luz del Sol que vemos en un momento determinado no es la de ese momento sino la luz del Sol que salió del Sol ocho minutos antes. En otras palabras, si el Sol saliera por ejemplo a las 14.30, recién lo notaríamos a las 14.38. Sistema solar. Para dar una idea más concreta de las dimensiones del sistema solar, si el Sol fuera una esfera con un diámetro de 14 centímetros, Plutón estaría a 700 metros del Sol, como siete campos de fútbol normales. El cuerpo celeste más cercano a la Tierra es la Luna, nuestro satélite, para alcanzarlo debes tomarte tres días libres. Es el mismo tiempo que tardan los astronautas del Apolo en recorrer la distancia de casi 400.000 kilómetros que separan a la Luna de la Tierra. Ahora empecemos a movernos hacia el sistema solar exterior. A una distancia de 2 a 3 ua del Sol, entre las órbitas de Marte y Júpiter, nos encontraríamos con el cinturón principal de asteroides. Los asteroides son esos pequeños cuerpos chocosos, cuyas dimensiones van desde unos pocos kilómetros hasta unos cientos de kilómetros. Son tan pequeños que no son visibles a simple vista, pero solo a través de telescopios. Podríamos llegar a los asteroides en unos pocos años, con una nave espacial o sonda tradicional. Sigamos adelante, necesitaríamos alrededor de 10 años y 40 ao para sobrevolar Plutón, uno de los cuerpos más externos del sistema solar. Intenta imaginarlo en tu mente. Si estuvieras en la superficie de Plutón y miraras a nuestro planeta, solo verías un punto azul pálido. Esa es la misma vista capturada en 1990 por la sonda Voyager 1 de la NASA, mientras dejaba atrás a Neptuno. Alrededor de la Tierra, solo la inmensidad oscura del universo, apenas iluminada por la luz de las estrellas. Ahora hemos dejado atrás nuestro sistema solar y vamos a adentrarnos en el espacio interestelar. Para conseguir próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra, tenemos que recorrer algo más de 4 años luz. Recordamos que un año luz es la distancia recorrida por la luz en un año en el vacío y equivale a unos 10 mil billones de kilómetros. Las distancias comienzan a hacerse grandes, ya que el halcón milenario tardaría más de 4 años viajando a la velocidad de la luz en llegar a próxima Centauri. ¿Y el Sol? Está bien, está en el centro del sistema solar, pero también está en el centro de la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia. Es un inmenso grupo de estrellas unidas por la fuerza de la gravedad. Tiene la forma de un disco aplanado, con un núcleo brillante en el centro, donde la densidad de estrellas es muy alta y brazos en espiral a su alrededor. Alrededor del núcleo hay un halo esferoidal que se extiende fuera del planeta galáctico. En este punto podría ser útil introducir el parsec, equivalente a 3,26 años luz, para medir las dimensiones de nuestra galaxia. Entonces, nuestra Vía Láctea tiene un diámetro de alrededor de 30 mil parsec, que equivalen a 100 mil años luz. Entonces, si volviéramos a subir al halcón milenario y tuviéramos que cruzar la Vía Láctea de un lado a otro viajando a la velocidad de la luz. Lo más rápido que hay, aún tardaríamos 100 mil años en cruzarlo todo. Manteniendo la misma analogía vista anteriormente, con el Sol representado como una esfera de 14 centímetros de diámetro, nuestra Vía Láctea tendría una dimensión de 100 millones de kilómetros. Eso equivale a dar 2,497 vueltas de la Tierra a lo largo del ecuador. El halo galáctico tiene un diámetro del orden de 30 kiloparsec y está poblada por estrellas viejas, que son estrellas con una edad doble a la del Sol. En los brazos espirales, en cambio, hay estrellas más jóvenes, como el Sol, ubicadas dentro del brazo de Orión, un brazo secundario de la Vía Láctea entre los brazos de Perseo y Sagitario. Nuestra estrella, el Sol, es sólo una de las 200 mil millones de estrellas extinguidas en la galaxia. Pero, ¿está el Sol en el centro de la galaxia? No, su distancia al centro galáctico es de unos 8 mil parsec, o, si se prefiere, de 26 mil años luz. Nuestra estrella tarda alrededor de 250 millones de años en recorrer su órbita alrededor del centro galáctico. Esto quiere decir que desde su formación sólo el agujero negro realizó alrededor de 25 órbitas alrededor del centro de nuestra Vía Láctea, viajando a 215 kilómetros por segundo. Y es bueno que el Sol no esté en el centro de la galaxia, porque en ella hay un agujero negro supermasivo. Sagitario A, un monstruo con una masa equivalente a unas 4.3 millones de veces la masa solar y un inmenso campo gravitatorio, tanto que ni la luz puede escapar. Este enorme agujero negro se encuentra en dirección a la constelación de Sagitario, una constelación observable en verano para los habitantes del hemisferio norte y en invierno para los del hemisferio sur. Como un agujero negro no emite luz en la banda visible, no es visible directamente a través de un telescopio, pero se puede detectar a través de métodos indirectos. 1. Radiación emitida por el disco de acreción alrededor del agujero negro. Un agujero negro está rodeado por un disco de acreción hecho de materia que orbita en espiral a su alrededor. Este asunto tarde o temprano cae en el agujero negro. Sin embargo, antes de acabar en él, se calienta a temperaturas muy altas, del orden de millones de grados, produciendo ondas electromagnéticas de altísima energía, como los rayos X y los rayos gamma. 2. Estudio de las órbitas de las estrellas más cercanas al agujero negro. Estudiando el movimiento de las estrellas en el área del centro galáctico, se notó que parecían girar alrededor de nada, pues aparentemente no había ningún cuerpo celeste visible en esa zona. ¿Y la Vía Láctea? ¿Está en el centro del universo? Incluso en este caso, la respuesta es negativa. La Vía Láctea pertenece al grupo local de galaxias, con una dimensión de 10 millones de años luz o 3,1 megaparsec. Recordemos que un MPC equivale a un millón de PC y que un PC equivale a 3,26 años luz. El grupo local incluye más de 70 galaxias, la mayoría de ellas de pequeño tamaño. El centro de masa del grupo local está entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda M31. Y el grupo local, junto con el cúmulo Irídenes, el cúmulo Fornax y el cúmulo de galaxias Virgo, pertenecen al supercúmulo local, con un diámetro de unos 110 millones de años luz. Se piensa que nuestro universo contiene alrededor de 200 mil millones de galaxias, todos con 200 mil millones de estrellas. ¿Te imaginas que, con satélites, sondas espaciales y telescopios, hemos explorado hasta ahora solo un porcentaje muy pequeño del universo? En conclusión, nuestra Tierra no está en el centro de la galaxia, ni del universo, sino solo un pequeño planeta alrededor de una pequeña estrella que orbita en una zona periférica de una galaxia espiral similar a muchas otras.